Nuestro programa de fisioterapia es reconocido nacional e internacionalmente por cumplir altos estándares en la formación de los estudiantes de pregrado. Contamos con tres fortalezas que quiero resaltar. La primera, somos profesores con formación doctoral, lo cual fortalece las capacidades de investigación de nuestros estudiantes. Dos, tenemos laboratorios dotados con alta tecnología. Soy líder del laboratorio Kineos Tech Lab y recientemente recibimos una dotación importante para hacer análisis de movimiento. En octavo semestre los estudiantes desarrollan competencias para hacer razonamiento clínico-fisioterapéutico con un modelo de enseñanza centrado en el estudiante. Tres, tenemos conexiones a nivel nacional e internacional para hacer procesos de investigación. Quiero destacar el rol del laboratorio de biomecánica en la Universidad de Tenesí y a la Universidad de Valparaíso quienes han recibido a nuestros estudiantes. Vamos por la segunda, tú haces parte de la excelencia.